Chicos, ya he llegado a lo que es la zona de Ciudad de México que es mi favorita, que es la zona de Condesa. Esta es donde más recuerdos tengo porque yo recuerdo estar en el reto del céntimo. Durante los próximos 30 días voy a estar sobreviviendo simplemente con este pequeño de aquí, con un céntimo. Y como veis, estoy en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque el reto no lo vamos a hacer en España. Viviendo fatal y con la esperanza y el sueño de pronto voy a acabar el reto y voy a poder estar pasando horas y días por Condesa y por Roma Norte. Bueno chicos, la verdad es que ¿qué hacía yo volviendo otra vez a Ciudad de México después de tanto tiempo? Pasado desde un año y medio o así, desde que no volví a Ciudad de México. Y yo pretendía volver, pero no sabía cuándo, la verdad. Todo esto empieza con un viaje a Cancún que surge con mi amigo Alberto de Macro Wizard, de esas personas que tú conoces en tu vida. O de que tú sigues en Instagram y que te inspira mucho su estilo de vida, su forma de viajar. Y yo siempre he estado en contacto con él porque a una de estas locuras de viaje siempre me apetece como apuntarme, ¿no? Y desde hace unos meses él se le había pasado por la cabeza la idea de bucear en los cenotes. Me contó todo este plan y dije, ostras, pues me puedo apuntar yo en un que sea 10 días. Y eso fue lo que hice. Sin pensármelo mucho, dos semanas antes compré los billetes de vuelo y me planté 10 días en Playa del Carmen, en Cancún. Y obviamente para poder ir a Ciudad de México tenía que coger otro avión de dos horas. Entonces a priori no era como el plan, ¿no? Para hacerlo. Pero vi que había dos, tres días libres y recibí un mensaje de mi amigo Juan, mi compañero de equipo en el reto del céntimo. Me dijo, tío, vas a ir a ver a estos, ¿no? Vas a ver a Manuel, la frutería, a Roberto, el del parking. Y yo dije, tío, en verdad es que lo estaba pensando, es que debería ir a verlos, ¿verdad? Y yo dije, claro, tío, si es que estás al lado. Así que dije, voy a irme, cogerme un vuelo express, ir y vuelta, aunque sea simplemente dos noches, para poder vivir todos esos momentos que yo viví y poder volver a ver a todos mis amigos. Hoy cogemos un vuelo a mi queridísima, amada Ciudad de México. Tengo tantas ganas de ir, tengo tantas ganas de ver a todo el mundo del reto que además tengo que ir, chicos. Vamos para allá. Bueno, chicos, buenos días. Buah, cómo dormí ayer. De esos días que acumulaba sueño, llevaba dos días seguidos, más de 25.000 pasos, dos entrenamientos, sin parar de hacer cosas. Y me he despertado hoy, he dormido nueve horas y media, y me despierto y mirad qué luz directa. Vamos a tomar un café, vamos a empezar el día. Y luego vamos a entrenar con un amigo mío que hice aquí cuando estuve por el reto, que es un chico emprendedor muy crack del Líbano. Y poco más, vamos a empezar el día. Chicos, estoy aquí con Cris. Cris habla español e inglés. Fijaros lo bueno de todo esto. Cris emprendió un negocio de crepes y de batidos y de cafés aquí cerca, en este barrio. Un día fuimos Juan y yo a preguntar y a tomar algo, y nos hicimos amigos de él porque él solo tiene 20 años y ha emprendido el negocio él solo. Y es un auténtico crack la mentalidad emprendedora que tiene. Cuando hablamos de mejorar el entorno y hablamos de conseguir nuevos amigos, en cualquier lugar puedes conocer a gente interesante como tú. Solo tienes que estar abierto, ser tú mismo, preguntar y eso fue. Te pregunté, ¿es tu negocio? Y entonces ya empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Ajá, exactamente, exactamente. De mi negocio, como yo trabajo de lunes a lunes, 10 a 12 horas por día mínimo. Y literal, del local, tengo todos mis amigos. Guau, a veces te das cuenta y te paras a pensar que esta gente de México o cualquier persona en general puede llegar a ser muy feliz con muy poco. Es decir, siempre que voy a Latinoamérica tengo el mismo aprendizaje. Y es, tío, no te hace falta tanto para poder ya ser feliz y empezar ya a disfrutar. El otro día escuché una frase en una película que me encantó que es Afortunado es la persona que acepta el lugar que le ha tocado en el mundo. Esto no hace falta que sea conformismo ni derrotismo, pero es simplemente aceptar. O sea, la acción de aceptación, la acción de agradecimiento con lo que tú tienes es algo que todos podemos hacer desde allí. Es algo que siempre aprendo cuando estoy con esta gente. Esta gente son gente que, la verdad, Manuel lo hemos seguido en un día en el reto. O sea, yo con Manuel me desperté a las 3 de la mañana para poder ir a las 3.45 al mercado de abastos, a la central, comprar decenas y decenas de kilos de fruta, llevarlos a la frutería y ponerme a venderlos. Y cualquier persona que trabaja allí, que trabaja 10, 12 horas al día, no gana más de 300 euros al mes. Esa cura de humildad, ese dar de cuenta de que esta gente aún así, aún con toda esa situación, van a comer, se van a comer unos tacos, se están riendo entre todos, hay compañerismo, hay amistad. A mí me produce, no sé, una sensación de aprendizaje, una lección de vida absoluta. Y estuve en México y la verdad es que fue increíble y muy bonito recordar todo lo que pasó en este reto. Vale, vamos a ver al protagonista de la serie de Céntimo. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Te he hecho de menos? ¿Cómo fue? ¿Cómo estás? Dame un abrazo. ¿Cómo has hecho todo? Muy bien, qué bueno, para tal gusto. Cuando me fui y estabas con la dieta, ¿sabas con la dieta o no? Ya no, ya, ya bailo. Mañana me voy. ¿Te vienes solo para verte, Roberto? Ah, perfecto. Claro. Perfecto, eso es todo dar. Vamos a haceros una foto, vamos a haceros una foto. Otro aprendizaje que me llevo del reto del Céntimo, que aún lo sigo teniendo a día de hoy, es no tener miedo al rechazo. O sea, el ser humano, si os fijáis, tiene miedo a qué va a pasar cuando haga esta decisión, qué van a opinar de mí. Muchos de vosotros tenéis miedo a lanzaros, a hacer vuestro primer vídeo, a crear vuestra marca personal. ¿Por qué? Porque os da miedo el que va a pensar otra persona de lo que vais a hacer o os da miedo que os rechacen. O sea, si os fijáis, ¿por qué te da vergüenza coger ahora si te digo, ponte a vender caramelos en la calle, en tu ciudad? ¿Por qué te da vergüenza el que van a opinar de ti, el que te rechacen? Porque el ser humano al final es un animal y se piensa que si te rechazan, te vas a morir, te vas a quedar solo, nadie va a querer estar contigo, no vas a poder hacer una tribu. O sea, es su pensamiento más animal. Cuando te das cuenta de que no va a pasar nada de eso, y te mentalizas, y dices que no va a pasar, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo me entrego a la situación y ya dentro de cinco horas cuando acabe la situación, ya verás como no va a pasar nada, no vas a morir, sigue tus familias, te sigue queriendo, te sigues teniendo amigos, no va a pasar nada. O sea, es como una sensación de joder, qué tontería, y encima te sales con una buena confianza en ti mismo de que te has demostrado que eres capaz de hacerlo. Es muy importante proteger la confianza que tenéis en vosotros mismos, y eso se protege cuidando vuestro autoconcepto. Bueno, pues hemos llegado aquí, vamos a comer ahora, os enseñaré lo que me he pedido, pero fijaros, estas son las vistas que yo veía cada día paseando. Me da una alegría, me da una emoción, me da una sensación de reflexión. Qué momentos, ¿eh? Qué feliz fui en ese momento, y no era consciente, y lo que se acaba pasando, lo que acabas viviendo de acontecimientos, que luego cuando vuelves a estos sitios, vuelves a revivirlo literalmente. Fijaros, este bocadillo de aquí, ¿vale? Es el bocadillo Flora, literalmente tengo una nota en el móvil que se llama el mejor bocadillo del mundo. Esto está exageradamente bueno. Lo he dicho muchas veces, o sea, este reto del Frenteimo, más que por transmitir el mensaje, por hacer el reto, en parte era para trabajar mi autoconcepto. Si yo trabajo mi autoconcepto con las acciones que yo hago y los retos en los que yo me pongo, me convierto, me estoy diciendo a mi cabeza que soy la persona que yo digo que soy. Es decir, que soy una persona valiente, que soy una persona que me atrevo, que soy una persona que me comprometo, que hago retos, que cumplo con mi palabra. Es decir, que soy una persona válida, que me hace sentirme que, joder, que valgo. Eso te ayuda mucho en el mundo en el que vivimos, porque es importante tener confianza en ti mismo. Porque la confianza se transmite en cómo hablas, en cómo gesticulas, en las cosas que cuentas, en si realmente te atreves a tomar un riesgo o no. Y es muy importante trabajar vuestro autoconcepto. Y eso no hace falta irte a México con un céntimo. Mañana, si entrenas y haces una serie más, entrenando en el gimnasio, cuenta para tu autoconcepto. Si lees un poco más del libro, cuenta para tu autoconcepto. Si te atreves a hacer un vídeo para tus redes sociales porque tú llevas tiempo pensándolo y no te has atrevido, y te lanzas al final, también cuenta para tu autoconcepto. Todas esas cosas tienes que trabajarlas y tienes que moldearlas para hacerlas, para llevarlas a tu favor. Bueno, aprovechando que estamos hablando acerca del reto de México y lo que supuso para mi marca personal ese reto, quiero hablaros de, a nivel de decisión, estrategia de marca personal, cómo de efectiva fue. Mirad, a nivel números, el problema que tiene YouTube muchas veces es que no refleja el ruido real que tú haces. Por ejemplo, esta serie tuvo una media de unas 50 a 60 mil reproducciones, pero después, viéndolo en retrospectiva, después de un año y medio, hay muchísima gente que cuando me destaca cosas en mi canal, destaca esa serie del céntimo. Con lo cual, sé que ha hecho más ruido que simplemente los 30 días de YouTube. ¿Por qué? Porque además subía un real al día, etc. Entonces, varias cosas. Uno, me parece una buena decisión la que hice por el momento ese que estaba viviendo, ya que estaba en un punto en el que me generaba demasiado incomodidad hacer ese reto, y tampoco tenía muchos otros proyectos que meterle muchas horas, con lo cual tenía tiempo para poder hacerlo. Y fue el timing perfecto porque era el siguiente reto fuera de la zona de confort que necesitaba para, como para subir de nivel mis miedos, subir de nivel la persona en la que me estaba convirtiendo y poder luego pedirme proyectos más grandes. O armela con la próxima decisión de vender un producto o no. Porque en esa época, por ejemplo, estaba empezando a vender productos propios, pero no me atrevía casi. O sea, es decir, yo tenía mucha vergüenza de poder coger y vender formación. Por ejemplo, pensaba que me iban a tachar de estafador o de no sé el qué, cuando realmente no estaba dando cuenta de que había gente que de hecho me la pedía. Y bueno, un montón de cosas que en ese momento me vinieron muy bien romper completamente con esa serie y yo era en plan, tío, si me acabo de quedar a dormir en la calle, si acabo de vender tres horas chucherías, si acabo de hacer malabares en un semáforo en plan, cualquier cosa que me proponga a nivel de emprendimiento, al menos, voy a ser valiente y me voy a atrever. Y muchas veces la diferencia entre atreverse y ser valiente con tener resultados no deja de ser, repetición, afinar un poco errores, pero lo más importante es no tener miedo. Y eso es un poco lo que me ha ayudado esa serie. Y respecto al tema de grabarte, la verdad, es muy importante aprender todo esto. Si quieres que te eche una mano con tu marca personal, si quieres que te ayude con todo esto, te voy a dejar el link de la descripción, el primer link de la descripción. Un regalo, ¿vale? Es un pequeño e-book en el cual te voy a explicar cosas que yo he aprendido estos años sobre marca personal y que yo creo que te van a servir muchísimo y solo tienes que apuntarte y dejar tu correo electrónico. Entonces, dicho esto, en comparación, por si queréis tener un poquito más de métricas de la importancia, esa serie realmente de dinero no me dio más de casi 3.000 euros en AdSense. Un par de colaboraciones, fueron como 6.000 euros lo que me degeneré con esa serie. Sin embargo, por ejemplo, ahora, después de aprender un montón de cosas, hice una serie de contenidos. En vez de hacerlo en formato reto, lo hice en formato buscar vídeos virales en cada lugar de la ciudad en la que estaba. En este caso fue en Miami y fue increíble. O sea, hicimos 8 vídeos y en 8 vídeos creo que saqué en total unos 3 millones de reproducciones. Fueron unos 12.000 euros solo en AdSense lo que he ganado con esa serie. Y aparte hice estrategias de afiliación y más cosas que cuento dentro del instituto. Y conseguí generar otros 15.000. Entonces, fueron casi 30.000 euros los que gané en la serie de Miami aplicando simplemente más experiencia. Pero bueno, no pasa nada. No quiere decir que la de México lo hiciera mal. Simplemente quiere decir que es normal que no lo hiciera tan bien porque no tenía esa experiencia y ese recorrido. Así que nada, chicos. Si vais a hacer serie de contenidos, si vais a grabar contenido, por favor. Algo que me sirvió mucho es dejar de ver la marca personal como un canal de YouTube en el que tiene que tener muchas reproducciones y tiene que ser viral. Eso es una parte de tu marca personal. Pero si también aparte de la serie, por ejemplo, como hice, subes reels cada día o apareces en un podcast que se hace viral o no sé. Como que tu marca personal ha hecho ruido ese mes, aunque no sea en tu canal de YouTube. No quiere decir que no haya sido un fracaso de mes a nivel de marca personal. Simplemente quiere decir que tu marca personal este mes ha crecido por otra dirección. Y la verdad es que hice poco más. Fui a ver amigos, fui a darme muchos paseos por ahí, reflexionar y pasar tiempo conmigo mismo. Y chicos, la verdad, el sentido de la vida, justo ayer lo hablábamos en el podcast. Ayer grabé un podcast con una chica que se dedica a cuidados paliativos, que está en contacto con gente que está a punto de morir. Y hablábamos muchísimo del sentido de la vida, de la felicidad. Y llegábamos a la conclusión, por lo que me comentaba ella, de haber estado con miles de personas que están a punto de morir y han muerto. Que de lo que se arrepienten no es de lo que han intentado, sino de lo que no han intentado hacer. De que el sentido de la vida muchas veces es ser consciente de que la vida está pasando delante tuyo. De que Juan también compartía de que Mar Marquez, que es un campeón del mundo de motociclismo, uno de sus ídolos, ha ganado ocho mundiales seguidos y que es lo que mira hacia atrás y lo que piensa es, ojalá hubiera disfrutado de cada carrera mucho más. Y eso lo puedes hacer tú ya hoy. Es decir, la iluminación espiritual no significa llegar un día y que te vibre el cuerpo y te empiezas a salir luz de ti. La iluminación quiere decir que durante el día tienes muchos momentos de consciencia de vida y decir, coño, estoy tomándome este café, estoy grabando este vídeo, estoy haciendo lo que más me gusta. Eso es lo importante, eso lo puedes hacer tú ya. Eso es lo que te da el sentido de la vida, eso es lo que te hace consciente de que estás vivo. Yo ahora cuando estoy grabando, me imagino a mí mismo desde fuera cómo se me debe de estar viendo grabando este vídeo. Y si me gusta esa sensación o no. Así es como vas construyendo ese sentido de la vida. Así que chicos, no tengo mucho más que compartir por aquí. Espero que os motive, espero que os guste, espero que os atreváis al próximo reto, espero que seáis valientes y seáis fuertes. Y que, de verdad, como he dicho antes, afortunado es la persona que acepta la situación que le ha tocado en la vida. Y eso es algo muy positivo porque en el momento en el que tienes realidad sobre tu vida, sobre tu situación actual, sobre cómo eres, sobre tus fortalezas y sobre tus debilidades, puedes desde ahora enfocarte en lo que eres bueno, enfocarte en tu potencial y sacarle el máximo partido. Y que el mundo sepa para lo que has venido y que el mundo sepa lo útil que vas a ser para todos. Así que tío, amiga, amigo, la persona que me esté viendo esto, gracias de corazón por estar hasta aquí, gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo y nos vemos por Instagram, por el podcast de Tengo un Plan, por donde queráis. Os quiero un montón. Adiós. Hacer cambio. Hacer cambio.